Hace unos meses, en noviembre, estuvieron en visita oficial a México una delegación de expertos del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Durante 11 días, dichos expertos visitaron 13 estados del país, pudieron concretar 88 reuniones con autoridades de todo tipo, además con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo con colectivos de víctimas. Fue una visita histórica, así se consideró, el mismo Alejandro Encinas lo dijo, ya que había sido solicitada desde el año 2013 y apenas se pudo concretar. Se esperaban resultados, pero no tan crudos. Este martes 12 de abril fue presentado el informe en Ginebra y las recomendaciones son demoledoras. De entrada, dicen que servidores públicos y el crimen organizado son los responsables del creciente número de desapariciones en México. Es tan grave la situación, dice la ONU, que cuando ellos llegaron a México en visita oficial, había 95.121 personas desaparecidas y lo grave fue que en el tiempo que estuvieron en México se sumaron 112 más, o sea, gravísimo. Se han registrado, dicen, 8.000 casos de desapariciones en los últimos cinco años. El cuide es que ahora no solo son desaparecidos hombres, adultos, no, ahora hay una tendencia de desaparición a niñas y a niños, sobre todo a partir de los 12 años. El centro, el comité de ONU, muestra una gran preocupación por la situación en México de los defensores de los derechos humanos. Han sido algunos asesinados y también reiteran que hay 30 periodistas desaparecidos entre el 2013 y el 2021. Ninguno ha sido localizado. El comité encontró que la tendencia tan grande de las desapariciones forzadas ha sido facilitada por la impunidad casi absoluta que ocurre en nuestro país, lo cual es cierto. Expresan su preocupación también por la crisis forense que enfrenta México. Más de 52.000 cuerpos de personas fallecidas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses o en algunas universidades. Ah, y lo más duro, el comité de la ONU urgió al gobierno del presidente López Obrador a que abandone de inmediato el enfoque militarizado de la seguridad pública y que regrese al ejército de los cuarteles. El tema llegó a la mañanera. El señor presidente dijo que ya se está teniendo lo de la recomendación, que lo trae Alejandro Encinas, que ya emitieron un informe. No hubo ningún informe, fue un boletín donde toman el informe de Buena Fe. Y una de las recomendaciones, este asunto de la militarización, de desmilitarizar, se la preguntan al presidente, ¿usted estaría dispuesto a dar ese paso? La respuesta de López Obrador fue que ellos, las Naciones Unidas, no tienen, con todo respeto, eso sí lo dijo, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba el ejército para reprimir, para rematar heridos, etcétera, etcétera. Y para terminar, en otro revirio de preguntas y respuestas, le respondió a la reportera categórico, ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados. Si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad, ¿qué pueden hacer? Pregunta el presidente. Y él mismo responde, nada, inventar, eso sí, no gustó. No gustó la respuesta del presidente, sobre todo a varias organizaciones sociales. La primera en alzar de voz, la voz fue el Centro Pro. Dijo, la ONU no inventó nada. Constató la realidad del presente, que no es solo herencia del pasado, sino también de este gobierno. Caray, pobre México. La ONU osó criticar al gobierno de México y quedó como un grupo de ignorantes mal informados. De nada valieron las 88 reuniones que hubo con integrantes de todos los poderes, así como con órganos autónomos y decenas de colectivos de víctimas de todo el país. Muy, muy lamentable. El tema de la ONU es que abordó el asunto del ejército. Y eso, eso no gusta.